hola que tal señoras y señores tan 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 bienvenidos una vez más como todos los sábados aquí a front tanks gameplays y grand theft auto 5 la verdad es que yo contaba los días para poder continuar con la historia porque como lo recordarán se quedó se quedó bastante interesante bastante buena bastante emocionante no así que pues sin perder más tiempo sin más preámbulo vamos vamos a darle bienvenidos todos antes de comenzar recordarles que si no le ha dado me gusta la página oficial de facebook frente tanks gameplays pues aprovechen en lo que consigo un vehículo para darle like a la página en facebook de frente tanks gameplays para que se mantengan al tanto de todo lo que lo que pasa con el canal todo lo ocurrido vamos vamos donde hay un vehículo tengo que llegar con trevor no sé si recuerden cómo terminó el episodio anterior estábamos acá deshaciéndonos de todos los policías y trevor le dice a michael oye amigo antes de que vuelvas a desaparecer necesito hablar contigo y michael le dice pues habla y trevor le dice no 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 hay que vernos en persona está ilegal perdón no tenían que haber visto eso es por estar pensando en trevor a veces siento que soy trevor aparte está ilegal eso que ir en una moto es así vale la pena sobrevivió el vato no por mucho tiempo quería decir está prohibido no sé por qué dije está ilegal está ilegal bueno si no se puede una moto aunque sea una conchimplenta digo una bicicleta el michael descalzo corre michael por la burra corre michael por la burra pues eso uff y es de ciclismo de alta velocidad de no pudimos nosotros haber deseado algo mejor para estas circunstancias así como quien diría navidad en julio no mira nada más la velocidad que puede agarrar esta burra lo malo es de que no encuentro híjole alas a la shit vieron como me quiso atropellar esa patrulla nada más porque la verdad conduce peor que que quieren haber pongan aquí en los comentarios para terminar esa frase no como terminaría en esa frase conduce peor que pongan ahí abajo en los comentarios quiero escuchar quiero leer más bien sus opiniones pero si conduce bien mal la patrulla si no se hubiera rayado me hubiera hecho añicos me había hecho pedacitos me había hecho vamos a ver si podemos ser caballito no no se puede no se puede ser caballito mira que se pierde la policía para ver que tan lejos estamos estamos cerca perfecto Vamos a ver que tiene que decir el Trevor Camara, que onda con esos camiones Se ven muy elegantes los personajes, a ver si llega Franklin ahorita No, no, no. ¿Qué demonios? ¿Va a haber otro golpe? Al parecer Este es el gran golpe, y el anterior solamente fue el golpe al FBI para poder salirse de esos malos contactos, de esos malos negocios con los agentes, ¿no? ¿Qué? ¿Estamos amigos ahora? ¿Puede que el grupo se abra de la pregunta? ¿He quiere, uh, seguir adelante con la final victoria? Ok Sí Perfecto, mission accomplished Misión cumplida, señores Atando cabos ¿El doctor? Nos sale ahí, este, el diálogo del doctor Bien Por si quieren ir acá con el doc O si no Hay una historia Hay una misión pero con Franklin, ¿eh? ¿Cómo la ven? La misión es con el Franklin de Tanklin Con Michael, ¿entonces ya no hay misiones? O sea, al parecer no Aquí ya no nos indica ninguna misión Ay, qué bonito día Pues vamos a tener que ser Franklin, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste, señorita? Ven acá Ven acá El acosador Michael Cambiamos a Franklin Para continuar con la historia Así es ¿Cómo nombre? ¿Cómo que nombre? Claro que sí, hombre Y vamos a la misión de Franklin de Tanklin A ver Pausa No estamos tan lejos Es de ahí en su casa, de hecho, ¿no? ¡Cámara Franklin! No, así no vas a llegar nunca, hermano ¡Súbete a la moto! ¡Súbete a tu moto! Tienes que llegar a la misión ¡Súbete a tu moto! No hagas el ridículo, por favor Bap, 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 bap Bap, 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 bap Bap, 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 bap Nolee' difícil No, hagas el iphone Casi me mato No manches Casi me mato Casi Estuve a nada de morirme Bueno pero ya estamos aquí Me imagino que si podemos llegar a patín Franklin a patín Corre Franklin Velocidad límite 25 Uy no pues tengo que correr más despacio Planeta Tengo que empezar a correr más despacio No vayan a atropellar porque me muero Vamos a ver mi casita desde aquí arriba Vean nomás Que hermosa casa Dijeron Que hermosa casa Si la venta si está muy bonita mi casa Digo No es por creerme mucho Pero tengo un caso no no Ok entonces dijimos que vamos a continuar con la historia No pues creo que nada más tenemos que entrar aquí Y ya comienza la misión Ok Ok show de Truman ¿Es abajo? Abajo será Mantén presionado L2 cuando estés desarmado para interactuar con Chop No quiero interactuar con Chop Homie Quiero hacer la misión Homie ¿Dónde está la misión? Homie Como que se ve que Franklin Chile late mi nombre ¿No? I can swallow that bottle of alcohol and call me Godzilla Ok 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 ¿Dónde está la misión? What? ¿Será abajo? A ver A lo mejor es abajo ahí en mi vestidor Oye pero Estoy abajo en mi vestidor Entonces a lo mejor es arriba En mi sala Es que la verdad tengo un caso no no Que luego hasta yo me confundo eh Ahí está Misión Lamar ¿Qué? Lamar de problemas ¿Otra vez el lamar? Ya hombre Ya chole con ese carnal Se ve bien loco el Franklin No nada que ver con el Franklin del principio del juego ¿Quién es? Ah es esta Su exnovia ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué es el hombre? ¿Eres tu best friend? ¿Es tu best friend? ¿Por real? He's not my best friend He's just a F***ing Chet ¡Tenicia! I'm a CEO and investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Fuck man my whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well at least do it one more time Franklin for me. Neil Franklin. Don't look at me. Yeah. For you and your doctor? Yes. I love you and Lamar. We grew up together but this life ain't for me and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your... It ain't for me. Not done bad or done good. Babe look I'll change. No you won't and that's fair enough but at least respect what you do. Who you are. If you let that idiot die you a bigger asshole than I thought. Oh. The truth. The truth. The truth. He's going to some sawmill near Polito Bay. Ugh. You do what you gotta do. The truth. 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 Can you ask me? Yes. Yes. No. 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 y no me malentiendan no es porque yo sea un mal amigo simplemente es que la mar es la reencarnación oye no puedo cambiar a me quiere cambiar para ir a rescatar a la mar pero si no se puede pedir animo vamos a la puerta siempre me pierdo porque mi departamento ese es el más hermoso de todos me voy en la moto porque llega rápido para salvar a ese baboso me voy a pedir ayuda el ester lamenta al ester perdón la plática estaba bien interesante y yo estaba a punto de dar un buen argumento bueno como les estaba diciendo siento que el ester es un buen personaje no se sabe mucho mejor de su historia de su pasado de dónde viene y qué propósitos tenga pero me gusta cómo se desarrolla el personaje y me gusta que siento que es uno de los personajes que se mantiene siempre con la misma manera de pensar no uff está lejos a ver no me había dado cuenta vamos a tener que darle la vuelta a todo el mapa y está colgado amiguitos está colgado pero yo creo que ustedes prefieren que franklin vaya a toda velocidad a que haga a que haga fast travelers no fast traveling fast traveling viaje rápido pues un viaje rápido en taxi mejor vamos a sacar la moto miren cualquier cosa uff uff reflejos felinos que 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 uff adiós pasele pasele amigo aquí no pasó nada así que con esta velocidad y la habilidad de franklin yo creo que si podemos llegar de inmediato si hubiese sido cualquier otro personaje yo creo que si hubiera preferido el taxi no pero con franklin uff miren que me equivoqué de lado que juro y demonios jajajaja whiskey murió en cámara lenta por ese impacto no tuvieras muerto probablemente túuldezes muerto al caer al concreto no entonces se hubieran dejado un poquito más la toma de cómo fue que franklin se estampo Porque en ese primer impacto De bajar las motos se deshace a la velocidad que iba Pero el Franklin sale volando y no muere todavía Según yo, ¿no? Según yo Pero yo no soy Yo no soy quién, ¿no? Otra vez desde aquí Oh, man ¿Y sin la moto? Pues, ¿qué dicen? ¿Taxi? Vámonos en taxi, taxi Vámonos en taxi, taxi Está bien lejos, la neta ¡Maldito! No hay taxis Está bien colgado Pero a ver, vamos a ver el intento otra vez En el carro es más fácil que en la moto Porque en la moto cualquier descuido Como el que tuvimos y ya te moriste Sin embargo En el carro Es un poco más lento Pero a mí me parece un poco más seguro ¿Perdón? Hold on Uh, uh, sí ¿Y qué dice? Huh, uh, esto debe ser Hay más reportes de una operación de la moto Que se ejecuta por una gana africana-americana Y los filos se murieron, así que supongo que Se pagaron a los policías ¿Están creciendo la moto ahí? ¿Cómo crees el Michael? Digo, el Franklin Tell them this for me And it's serious Es el Franklin, eh? Es que yo creo que el juego también se trata de Oh, ay que ya me voy a morir a tanta velocidad No manches Este, te narra los lazos de la amistad, ¿no? Más allá de cómo se crearon los lazos O quiénes son las personas involucradas Y su pasado Y sus decisiones que toman finalmente Pues Son amigos, ¿no? Tienen un lazo de amistad muy fuerte Y me gustó lo que dijo Franklin Al final que dice Demonios, esto se va a poner complicado ¿Puedes hablarle a Franklin y a Trevor Y decirles que me encuentren ahí? Y él ese le dice La verdad no creo amigo Porque Pues tienen conflictos entre ellos, ¿no? Y el Franklin dice Sabiendo que los conflictos entre ellos son fuertes Es algo choncho Que se quieren matar literalmente entre ellos Franklin dice Este Pues diles que es para mí Que es un favor para mí, ¿no? Que es por mí Y que es importante Teniendo la confianza de que se van a presentar Y yo confío también porque Pues les digo, ¿no? Esos lazos que se crean Vamos a atropellar a esos motociclistos No se rompen tan fácil Entonces Michael seguro va a estar ahí, ¿no? Es más que obvio Y Trevor a lo mejor lo piensa un poquito más Bajo las circunstancias Pero se va a presentar Porque Trevor Vive de eso, ¿no? Vive de la acción ¡Ah! De la aventura De la masacre De la violencia Ese Así vive Trevor Sin miedo a la muerte Vamos a poner al Donchetto ¿Qué dicen es el Donchetto? ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Adiós! ¡No! Así Ah, no Es este de acá ¡Uf! ¡Roglón! ¡Oh! 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 ¡Y el Rey! ¡No puede ser feliz! ¿Por qué no tiene...? ¿Se apagó el radio? ¡Qué realista el juego, ¿no? Se apaga cuando tu carro queda indundado ¡Ay, Franklin! ¿Qué no ves que tenemos prisa? ¡Míralo! ¿Qué estás haciendo, Franklin? ¡Caramba! ¡Carambolas! Ahora, para encontrar otro auto ¿Qué va a hacer? Ni siquiera hay forma de subir Tengo una idea ¡Oh! ¡El Rey! ¡No puede ser feliz! ¿Ocupado? Ya le planan y me van a contestar A sus malditos, ¿verdad? Malditos Malditos, dije ¡Oh! ¡El Rey! Esa misión se ve que va a estar bien buena Y Franklin aquí perdiendo el tiempo, señores Es que estaba Me distraje un poquito cambiando la estación de radio Y toma, que nos vamos para abajo, ¿eh? Pero esa es una buena lección de vida Cuando conduzcan, por favor Presten atención en lo que están haciendo Como acaban de ver Un segundo de distracción Aunque sea para cambiar la estación de radio Puede ser F-A-T-A-L Fatal Híjole, no hay vehículos a la redonda Ahí hay una carretera ¡Ah! ¡Zamuto! Hay que matar a ese carnal No me queda de otra ¡Y! ¡Qué menso! No, pues no Disparientes de hacer zoom Obviamente el carnal Pues se espantó del disparo Y salió corriendo más rápido No, pues aquí ya no va a haber este Carros Vamos a tener que esperar A ver si llega alguien Y nos hace el favor De detenerse ¿Cómo es esa camioneta? O ese carro Mejor el carro Sígale camioneta Oye, amigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Quiero ver si me haces un favor Es que me dijeron ¡Oye, amigo! ¡Amigo! ¡Qué maldito eres! Ahora, ¿para que se te quite? ¡Ah! ¡Es que eres mujer! Con razón No, pues discúlpame No sabía que eras mujer ¿Qué es? ¿La camioneta? Toma Toma la camioneta, oye Yo no le robo a mujeres ¡Amiga! No me va a hacer caso, ¿eh? ¿No me va a hacer caso? ¿Me estás ignorando? ¿La ley del hielo? ¡Ah! ¡Esos malditos samiritanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué malditos son esos! ¡Malditos! ¿Dónde se fue la señora? La terminaron salvando, ¿eh? Los buenos samiritanos Sí, la salvaron Le salvaron la vida Todo por esta mover camioneta Y todavía estamos bien lejos, hombre ¡Spoiler! ¡Burgo! 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 A ver si podemos cambiar el vehículo ¡Ahí vamos en sentido contrario! ¡Uh, Franklin! Así nunca vas a llegar, hermano ¡Ponte pues las pilas! Ya pero llegamos a la mitad del video, Franklin Y tú no has sido capaz de... ¡Otra vez! No es por aquí Carambolas Es que es por esa pequeña curva que hay aquí Hay que ponerle a Don Cheto aparte Oye, ese no es el radio ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! No, pues la peor canción en la historia Pero yo las puedo cantar si quieren A ver, les gusta... ¿Qué les podré cantar? Vamos a ver si reconocen esta canción Dice... ¡Vámonos con esto que dice! Y un, dos, tres, cuatro ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Las un, dos, tres! A lo mejor caminando Franklin, ya Ya mejor caminando Miren si esta, Trevor Dice Trevor ¿Para qué le abrazas a este carnal? Si lo que queríamos es que Que este... ¿Cómo se llama? Lo que queríamos era salvar a Lamar No venderlo a los federales Esos dos niños Están como niños pequeños, hombre ¿Y cuál va a ser el plan entonces? Porque dice Michael que no quiere estar con Trevor Que ya de mejor se va Entonces, ¿Cuál va a ser el plan, señores? Necesito un taxi Por desgracia... ¿Qué? Situate en una posición de asalto Ok En una posición de asalto ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Palabras sabias de Michael, eh? No queremos que se den cuenta que estamos aquí Hasta que queramos que se den cuenta que estamos aquí ¿Si me explico o no me explico? Es un sabio Michael Espero que ese hashtag Quiero ser como Michael Ya esté rompiendo las redes sociales El number one trending Que si no Friend the tank se va a decepcionar mucho con la comunidad Si no Estamos rompiendo el hashtag Quiero ser como Michael Ok Pues vamos Necesitamos un taxi Vamos a ver que tal está la misión, eh Parece que tiene potencial De ser épica Épica, carna Pero vamos a ver si es cierto Presiona Derecha para confirmar la posición de Trevor Ok, Trevor se queda aquí No, yo quiero estar contigo, Trevor, ¿me entiende? Con Trevor, ¿cómo ves? Hijo, qué decisión, ¿no? La verdad a mí sí me gustaría quedarme cerca de Trevor Pero siento que es mejor Llegar por diferentes francos, ¿no? Como dice él Decisión importante ¿Qué harían ustedes, chicos? Dejen aquí en sus comentarios ¿Qué harían ustedes en esta situación, no? Si se van con Trevor ¿O prefieren irse allá a otro lugar? ¿Qué tan lejos están? Pues vamos a hacer lo que es mejor para el equipo, ¿no? Aparte, Franklin, porque organizó todo Entonces no puede estar ahí como que Con sentimentalismos Necesita tomar una buena decisión Y para eso ¡Oh, oh! ¡Me vieron! ¡Me vieron! Ya que empiece la misión ¡Me vieron! ¡Lo arreglé todo! ¿Para qué tanto? Para salvar a Lamar, no manches ¿Habéis visto a Lamar aún? ¡No, no lo he visto! ¡Esto es un hombre que está jugando! ¡Lamar Davis, ven! Vamos a jugar un poco con Michael ¡Ay! Porque Michael, la neta, es la onda Hashtag quiero ser como Michael Por favor Revienten ese hashtag ¿Y qué les iba a decir? ¡Ah, otra cosa! ¡Oh, oh! Cambiaron a Trevor Chale, ni siquiera nos dejaron usar a Michael Agosto ¿Dónde está? ¿Cuál problema? ¿A eso le llaman problema a Trevor? ¡No manches! ¡No manches Trevor! Ese sí lo podrías haber resuelto en corto, carnal ¡Tú solito! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Lamar, ¿dónde están los malditos? ¡Uy! Ya se enojó Franklin, ¿eh? ¡Lamar! ¿Dónde está? ¡Venimos por la mar, malditos! Para que sepan por qué se está muriendo Se metieron con las personas equivocadas Tal vez no sea mi amigo Pero es amigo de mi amigo Y por mis amigos Yo respondo ¿Qué dice el de Sniper? ¡Uh! ¡Por fin! ¡Michael! ¡Oh! ¡Trevor! Consta que se murió justo en el instante en que yo ya era Michael Así que no, fue mi culpa Trevor se murió por menso Trevor se murió por menso Voy a encontrar un camino Desde aquí ¡Uy, chalas! Pues la misión va a estar sin duda alguna difícil, ¿eh? Difícil ¡Sí! ¡Ques ninguna parte, ¿eh? Hay algún cierre ¡ residential! Vas a utilizar El asus�o 7 V utilized La rthereetas Solo Te deberíarukt più Stop sharing eso Pero No Farip Te Madre Vale ¡Gracias! No astronom ¡Me No quiero Poder a D así que queremos saber que estamos aquí Ah, bien, eres el experto en apreciar atacos en los insuspectos En el juego Oye, carnal, ¿quién ganó Grand Theft Auto V? Michael Michael le ganó antes, lo juro Estoy listo Y no se dice Frank, se dice Frank de Motherfucking Tank Encuentra la mar, va Entonces aquí vamos Hemos llegado, ustedes están muertos a partir de ahora Espero que hayan disfrutado su último día y en especial su última cena Porque ahora estarán muertos ¡No más! ¡Es Frank! Necesitamos a todos estos chicos para levantar estos briles de hueco Esa es la forma que hacemos un drive-by en el país de atrás Ahora no pienso cambiar de jugador hasta que el juego me lo indique Por ejemplo, ahora hay que ser Michael Ah, sí, ya lo vi, miren, ahí está Ya se murió, ya se murió ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más necesita morirse? Híjole, amigo, ¿qué crees? Te toca morir Híjole, amigo, hoy mueres Híjole, ¿dónde está el otro? Híjole, carnal Hoy no regreses a casa ¿Quién más? ¿Quién más? Uy, hermano Ah, es el Trevor Uy, hermano No te hubieras peleado con tu esposa antes de venir Falta uno, ¿no? Dice aquí Pero yo no lo veo, la neta ¿Cómo lo hicimos para cambiar la visión? Ah, miren, ahí ya salieron más Híjole, hermano Te hubieras acabado el Uncharted Y no le di Y no le di ¡Hijo de la viejita! Ahí está Uf, hermano Ya no sé qué decir Muérete Ah, le quedaron en el cráneo y no tenía munición Ahí está, cráneo Me gusta Michael Pero casi no me gusta el gameplay del Franco Así que vamos a cambiar a la acción Con Trevor Y cuando digo acción Me refiero a la acción A ver, malditos Córmense uno por uno Malditos desgraciados Sigue el número 26 ¿Quién tiene el número 26? ¿Tú tienes el 26? ¿Tú tienes el 26? Toma ¿27? Ah, el 27 está aquí enfrente Y ya hay que ocultarnos aquí Porque se nos va a acabar el poder Y cambiar a Michael otra vez ¿A quién? ¿De qué hablas? ¿Ese de aquí? ¿Ese de aquí ya fue? Míralo ¿Eh? Se murió Más muerto no puede estar Trevor ¿Eh? En verdad Y no está fingiendo su muerte No, 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 no Y ya quedas traumado por eso Trevor Traumatizado Cambia a Franklin o Trevor De Team Marine De Doping De Doping Yo no fui Ni el Trevor A mí se me hace que fue el Franklin Ve con Lamar Lamar El hermano ¿Estás bien carnal? ¡Ey Lamar es mí! ¡Estamos de aquí hermano! Oh, fancy seeing you here Motherfucker Yeah, huge coincidencia, ¿eh? Come on, man ¿Ya? Tenemos a Lamar Pero... No sé No sé La verdad Que vaya a pasar Tengo algunas sospechas No sé si decirlas O guardármelas Para mí mismo Pero siento que Todo esto es una trampa Y que Lamar está con toda esta banda Y que nos va a matar Así es Lamar está a punto de matar A Franklin de Tankling, señores Así que no le cambien No se despeguen Suscríbanse, por favor Y dígale al vecino Dígale al amigo Que Lamar está a punto de matar A Franklin de Tankling Así son los juegos Así son los juegos Yo lo aprendí en The Last of Us Uno aprende a querer a alguien Y muerte O sea, ya no es necesario Ya pa' qué Pa' qué Te encariñas de los personajes Y se van a morir Enfrente de ti La verdad es que yo estoy muy indignado Con esa muerte El juego de The Last of Us Hubiera estado perfecto Si la muerte de este personaje Hubiese sido mucho mejor Más emblemática al menos Era yo creo que uno de los personajes Más importantes En la historia de los videojuegos Y creo que Creo que merecía un mejor final Creo que sí merecía Oh, me van a matar Por estar hablando de ese Vamos Si La verdad es que sí Me decía un mejor final Esta persona Y pues No hay nada que hacer Digo, el juego Así fue escrito Así fue hecho Pero Yo la verdad Estoy muy indignado Con la muerte del man Debería haber muerto De una manera más Legendaria Con la bandera de México Así enrollada en su cuerpo Si No sé No sé Más chido Más chido Tenemos un personaje asiático Y un personaje mexicano En The Last of Us Parte 2 Y ambos se mueren De una manera similar ¿No? Es muy curioso Muy curioso Sí, cómo no Pero bueno Creo que nos estamos desviando Del tema Hoy estamos jugando Grand Theft Auto 5 No The Last of Us A nadie le gustó The Last of Us Es el peor juego En la historia Me confunden Los flashbacks Me confunden mucho Los flashbacks Me molesta Que la gente sea gay Yo no quiero jugar Con un protagonista Homosexual Qué feo juego Qué feo juego Mejor voy a jugar Al Minecraft Mejor voy a jugar Al Free Fire Mejor voy a jugar Al Ghost of Tushima Eso sí son juegazos El Last of Us es una basura Una basura 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 No se merece El juego del año Es una basura Basura El Last of Us Es una poco Gigantesca Mejor voy a seguir jugando Pa pa Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ay no Perdón 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 Estoy aquí Bromeando un poco al respecto del juego Y Yo mismo casi me me mato De la risa ¿Otra vez? ¿Otra vez te moriste, Michael? ¿En serio? Michael no rifa, ¿eh? ¿Cómo quisiera que Michael fuera el Jesse? A ver... Es que sí son bastantes, ¿eh? Es que ni siquiera me pongo encubierto, hombre. ¡Cúbrete, Franklin! ¡Uf! Como diría Frank de Tank, le entró por una oreja y le salió por la otra, señores. ¡Eso! ¿Ya ves, Michael? Hasta Franklin es mejor que tú, carnal. Lleva a llamar a llamar. Lleva a Lamar de vuelta a casa. Hola, Lamar, ¿cómo estás? Eh, ¿te gusta esta camioneta de aquí? No, en la camioneta no. En este mejor. Vámonos, Lamar, ¿qué no entiendes? Obedece, hombre. Y después te pueden platicar y contar chistes. ¡Wut! Vamos a ver qué nos dice Lamar. Money-making opportunity. El mejor consejo que Frank les puede dar, Frank de Tank, después de esta... Eh, 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 única misión. Eh, no, hay un mejor adjetivo para esta misión, ¿no? Y... Come on, awkward. Se me ocurren más los adjetivos en inglés. Pero vamos a dejarlo como una inusual. Una misión inusual, ¿no? Después de esta misión inusual. El consejo que su amigo Frank de Tank les puede dar... Es que no basen su felicidad y su vida en el dinero. El dinero... No lo es todo. Mejor cómprense... Un PlayStation. ¿Qué? Este... No, no, ya hablan en serio. Hay cosas más importantes a veces que el dinero. Así que... Piénselo dos veces antes de cometer alguna estupidez por... Tratar de conseguir dinero fácil, ¿no? Piénselo dos veces. Híjole, ya me perdí toda la conversación de la mar. De seguro era información muy importante. ¡No! Increíble. Franklin murió. Ah, sí, la mar sobrevivió a eso, ¿no? La mar quedó intacto, señores. ¿Qué estás haciendo, Franklin? Ay, una moto sería chido. ¿Esa camioneta es qué? Y lo más curioso de toda esta situación es de que... La mar... Admira... O se lleva mejor con... Con... Con este Trevor, ¿no? Que con su verdadero amigo el Franklin de Tanklin. Pues es un juego que sí te deja... A pesar de todo lo que es Grand Theft Auto V. Creo que su modo de historia sí te deja reflexivo en cuanto a las relaciones que haces, ¿no? En las decisiones que tomas, obviamente, en cómo esas decisiones a largo plazo te pueden traer consecuencias no deseadas. Pero más importante son las personas que te acompañan en ese camino, ¿no? En esa toma de decisiones. Y para esto, pues... Siento que hay buenas personas y hay malas personas. Y cada quien tiene que saber diferenciar entre lo que es una buena persona y una mala persona. ¡Oh yeah, honey! Esa es la conclusión del juego. ¡Uy, pero aquí no es! ¡Qué pecs! ¿Por dónde es, maldita sea? ¿5.25 millas? ¡Shut the fuck up! Digo, ¡Shut the front door! No puedo creerlo, no puedo creerlo que sean tantas millas. Me gustaría pedir un taxi, pero no se puede, así que... Hay que tratar de conducir bien y ya no matarlo. O sea, la verdad es que ahorita... ¡La muerte anterior! ¡No te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres! ¡No te mueres, no te mueres! ¡No te mueres, no te mueres, no te mueres! ¿Podemos escoger otro carro? Ah, bueno. Seguimos en pie. Creo que sí seguimos en pie. Ok, bueno, estoy hablando mucho. Vamos a escuchar dentro del diálogo de estas personajes. ¿De estas personajes? Para que sepamos un poco de lo que está pasando, ¿no? Porque... Yo estoy sacando conclusiones sin ponerle atención a la serie. Sin haber acabado el juego, para empezar. Así que... ¡Adiós, motociclista! Así que vamos a escuchar lo que dicen, ¿no? No, 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 no te mueres. Y, por cierto, si te mueres, no te mueres, no te mueres, hermano. Man, mira, no hablamos de la próxima vez. La próxima vez no te mueres en la situación, ¿vale? Es el Hude, Frank. Eso es lo que pasa en el Hude. No, no, no. No para todos. Yo soy uno de esos chicos que también se mueres. Man, ¿verdad que me digas lo que estaba pasando ahí? Hude, hermano. Esa es la cosa que es diferente de un club de la clase. Esa es la cosa que te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres. Si alguien ya se terminó la campaña de Grand Theft Auto V y me quisiera hacer el enorme favor de decirme más o menos a cuánto porcentaje en la historia principal llevamos o cuánto nos falta para acabar el juego, pues... Sería de mucha ayuda porque... Sin duda alguna, la segunda parte del juego es mucho mejor que la primera, pero siento que ya se extendió... ¡Bastante, carnal! ¡Bastante, ¿no? ¡Bastante! Otra de las críticas de The Last of Us Parte 2 es de que es un juego que dura mucho, ¿no? Pero, ay, a ver, hablemos de Grand Theft Auto V y lo tiene en un maldito pedestal. Cuando la primera mitad de su historia es pura porquería, ¿eh? Y... O sea, lo tengo que decir. La primera mitad de la historia de Grand Theft Auto V es basura. ¡Basura! ¡Basura! Pero bueno, The Last of Us no puede ser el juego del año porque la gente se ofende. Estoy muy enojado en ese aspecto, señores, pero bueno, dejémoslos de lado. Para mí sería un error enorme, gigantesco, abismal, si no le dan el juego del año a The Last of Us Parte 2, la verdad. ¡Abismal! Pero bueno, si no va a ser The Last of Us 2 que sea Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 remasterizado. ¡Como chingados no! Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting in the shit. And NFC wasn't getting him out of it, ¿sabes lo que I'm talking about? Man, I don't know. I don't know, man. Don't tell me you didn't enjoy scrapping like we did back in the day. No. No, no, no. But it felt like it was. El camino es largo. ¿De qué más quieren hablar? Aparte de The Last of Us. ¡Uy! ¿Me estampé? ¡Me estampé, señores! ¡No puede ser posible! Este, ¿qué les estaba diciendo? Otro episodio bizarro de Grand Theft Auto 5, ¿eh? Disculpen. Siento que los episodios más bizarros han sido los de Grand Theft Auto 5. Pero, de cierta manera, también son los más bizarros, ¿no? Los de Grand Theft Auto 5. Así es, así es. Hablamos del canal un poquito en lo que llegamos al objetivo, este, ¿qué pasó ahí, señores? ¿Cómo que no se han suscrito? A ver. A ver. Grand Theft Auto 5 te está pidiendo amablemente que en este mismo instante, antes de llegar al siguiente objetivo de Grand Theft Auto 5, oprimas el botón de suscribir. Suscríbete, 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 suscríbete ya, suscríbete, suscríbete, suscríbete a Grand Theft Auto 5 Gameplays, suscríbete, no te arrepentirás. Lo voy a hacer un beat, lo voy a reproducir en todos mis videos hasta que todos se suscriban. Escucharon bien. Y pues, ¿qué más? Martes y jueves síganos totalmente en vivo en Front The Times Gameplays, aquí por YouTube, para lo que es Horizon Zero Dawn, que es un verdadero juegazo. Un verdadero juegazo, ¿no? Como Grand Theft Auto 5, jajaja, está bien, pues, ya. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos los jueves? Tomb Raider. Rise of Tomb Raider. La pseudo-competencia de Uncharted, ¿no? Supuestamente. Estamos analizando esos dos aspectos de esos dos juegos, así que no se los pidan completamente en vivo. Front The Times Gameplays, martes y jueves. En cuanto a los videos de gameplays grabados, pues, tenemos Marvel's Spider-Man, que ya está a punto de terminar, por completo, incluyendo el DLC, los lunes y viernes. No vamos a ver qué juego va a tomar su lugar, así que voten, voten, voten. Voten, todos voten. Martes y sábados tenemos lo que es Grand Theft Auto 5, como este hermoso sábado del día de hoy. Por cierto, feliz sábado a todos ustedes, que se la estén pasando muy chévere viendo el video. Y tenemos los miércoles y domingos, este... Ah, ¿tenemos que llegar con el amar? Bueno, pero sí podemos llegar caminando, ¿no? Uncharted 3, Drake's Deception. Y por último, los jueves, son jueves de NBA, jueves de NBA, aquí en Front The Times Gameplays. So, I guess, I guess what we learned is, nigga, don't think it ain't no fun to be half-fucking with the always, nigga, you feel me, my nigga? I guess you can look at it like that. Uh, ya llegaron las suscripciones, se están suscribiendo todos por montones. No, la verdad, no, son mensajes de mi mamá. Que por cierto, mi mamá, si se suscribió, ya se suscribió, ¿qué esperas? Si mi mamá ya se suscribió, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Man, no be like that, dawg. Cause number 1, I never got here for the motherfucking calls. Number 2, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours tried to get us killed, I saved you, dawg. Eso sí. ¡Hose 2, my nigga! I thought we was homies for life. Me, too. I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can help for is a big turnoff for your motherfucking frontal. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. Me vale madre. Perdón, eh, por el lenguaje, pero es un episodio bizarro. Es un episodio bizarro de GTA V. Me gustaría hacer un stream bizarro, ¿no? Si ustedes también quisieran un stream bizarro, comentenlo aquí en los comentarios, valga la maldita redundancia. ¿En qué stream lo quieren? ¿Quieren jugar bizarramente Horizon o Tomb Raider? Ustedes decidan, yo cumplo. Pero los Grand Theft Auto bizarros han estado chistosillos, ¿no? Este en particular estuvo muy bizarro. Híjole, ya me perdí el resto de la conversación. No, 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 que va a pasar aquí, no. No, 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 no. ¿Qué? 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 No, quieren que matemos a Trevor, güero, no manches. Si, si. Si, si. No, 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 no. Solo hicimos una misión, en todo el episodio de hoy Si, pero vaya que final Si Franklin no mata a Traor, le va a ir muy mal al pobre negro Uuuuh, Frank de Tank lo dijo Episodio bizarro Frank de Tank lo dijo Episodio bizarro Uff, no lo veía venir Que manera de cerrar el episodio, eh? Michael, digo Franklin, digo Trevor Nadie se lo espera señores, absolutamente nadie Tenemos que cambiar a Michael La única misión principal que sigue es la de Michael Así que cambiamos a Michael ¿Dónde está Michael? Pero bueno, mientras continuamos No, no lo veía venir Franklin y Trevor son buenos compas Y ahora lo tiene que hacer sopa Nooo Eso sí es un plot twist No esperan nada de esta historia Y me sorprenden que histeria No, la verdad no sé rimar, hombre No sé por qué me están escuchando No soy Eminem, que quede claro Podría ser su number one fan Pero no soy el maldito Eminem Que por cierto Si me dejan recomendarles una canción O sea, si dejan que Frank de Tank Les recomiende un rolón Tienen que escuchar este... ¿Cómo se llama la canción? Godzilla Tienen que escuchar Godzilla de Eminem En este mismo instante, por favor Es más, olvídense de los últimos dos minutos del video Ya quiten este video Quiten el video Y busquen en el buscador Valga la maldita redundancia Este... Búsquenle ahí Eminem, Godzilla Y pónganse a escuchar esta canción Por favor, una o dos veces al día Es lo que su amigo Frank de Tank Les receta el día de hoy Una o dos veces al día Tienen que escuchar Este... Godzilla De Eminem, ok El que no lo escuche Me voy a enterar, chavos, eh Me voy a enterar Quien sí, quien sí escuchó Eminem Y quien no escuchó Eminem Ricky ¿Qué quieres, Ricky? A ver... Bro, I know you'll find this Hard to believe But it's kind of difficult For someone with a middling GPA And bad references To get a job in this climate You gotta help me Híjole, Ricky, ¿qué crees? No me importa No es lo que diría yo, ¿no? Pero Michael dice que no If there's something I'll call you Y le diría ¿Sabes qué, Richie? ¿Sabes qué? Beep, beep, Richie No me importa, carnal No me importa ¿Ok? Así que deja de llamarme Adiós Bye Y eso mismo Les digo a ustedes Señoras y señores Porque el episodio de hoy Se ha terminado Nos quedamos aquí En el Pons Boys Y cerca de empezar La siguiente misión Para avanzar con esa Historia, ¿no? Si les gustó el video Reglame un like Y un comentario Si te encantó el video Pues que estás esperando Suscríbete Y compártelo con todos tus amigos En las redes sociales Friend of Dance Gameplay Se agradece por haber estado aquí conmigo Y también se despide Nos vemos en la próxima Adiós Gracias